Esta es mi tercera vez como solista con la Filarmónica. La primera vez toqué el concierto de Schumann, la segunda vez tocamos el concierto de Borchak y esta vez Miguel del Águila. Mi relación con los maestros de esta orquesta, que son eminentes, bueno, muchos de ellos estudiaron con grandes maestros. Cuando me dicen quién fue tu maestro, pues fue David Oistrak, y dije, no, ¿en serio? Sí, maestros rusos que vinieron durante el colapso, y bueno, también vinieron durante la formación de la orquesta, bueno, otros que han estudiado con gente increíble, fantástica orquesta, fantástico director. Todos ellos han sido muy cálidos conmigo. Me han tratado, me han acogido de una manera fantástica. Este, de alguna manera sí soy el más joven, si no es que me equivoco, pero uno de los más jóvenes, podría decirlo. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de, pues por la oportunidad que me dio el maestro José Arian, la orquesta también, y bueno, son excelentes músicos. Pues yo siempre dije que, que todo el tiempo que, durante el tiempo que estuve en Estados Unidos, que si regresaba a México quería estar en la Filarmónica de la ciudad. Entonces, pues ahorita ya estoy aquí, y bueno, se me han brindado grandes oportunidades aquí. Esta es una ocasión también excepcional para tocar el concierto en tango de Miguel del Águila. Este, una obra fascinante. El nombre, pues lo dice mucho. El año pasado se grabó el, eh, eh, esa obra en, y porque fue comisionada por la, eh, la sinfónica de Búfalo con su directora Joan Fadera y, este, y el chelista Roman Melikunov. Entonces, ellos hicieron la primera edición, pero no se había, no se había tocado, a, pues en vivo, ¿no? Entonces, el maestro muy amable me escribió, y, este, yo le dije, pues, que con todo gusto, ¿no? Fue así como una emoción, fue fantástico. Se hizo el estreno de esta obra, y, este, y esta va a ser la segunda vez que se presenta a nivel mundial, pero va a ser la primera vez en México, entonces, es el estreno en México del concierto en tango. Es un, eh, un concierto con una forma bastante clara, bastante bien hecho. Está hecho en un solo movimiento, pero sí tiene secciones muy claras. Es decir, tiene una parte que es el tango, pero se convierte a, 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 una parte que es bastante tropical. De alguna manera es como si fuera un tumbao hecho por el quinteto de solistas que tocan en esa parte, que es el piano con trabajo, conchartino, percusionista y un servidor. En el medio hay, hay una parte que es lenta, de alguna manera, que es nostálgica, ¿no? Eh, he estado hablando bastante con el compositor acerca de, 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 pues, de ideas, de qué es lo que él quería plasmar en su obra, ¿no? Entonces, esta obra fue dedicada a su maestro, a su maestro, digo, a su, a su hermano. Y, este, y en esta parte, pues, claramente quiere, quiere y añora, ¿no? Tiene la nostalgia por su hermana, entonces realmente es una parte, pues, muy triste, ¿no? Este, tiene una cadencia en medio donde, pues, recapitula todo, todo este, el tango, la parte, este, tropical, de alguna manera. También enseña que, que, pues, las posibilidades virtuosísticas del instrumento. Y, este, termino en un clímax maravilloso. Y, este, termino en un clímax maravilloso. ¡Gracias!